hola chicas chicos cómo están bienvenidas y bienvenidos a un videíto más de vicky comparte y pues nada vamos a empezar con un nuevo videíto ya saben que tenemos construcción en esta casa mi hijo mi esposo andan a todo lo que da y pues nada también a mí ya me pusieron a trabajar así es que comenzamos y que vean mi esposo y mi hijo así aprovechan sus vacaciones trabajando en la casa ya en un vídeo les había comentado que tenemos construcción verdad que están haciendo en mini cocina pues bueno ya quitaron un poquito de la simbra todavía dejaron unos puntales y todo eso y ahorita están con lo de las barritas donde va a ir la tarja donde va la estufa y todo eso pues bueno el tiradero sigue pero hay que ser pacientes ni modo por aquí siguen haciendo este pues trabajito saber cuánto alcanzan a hacer en esta semana de vacaciones y por aquí la bendición se está echando su lechita con su pancito vean nada más hasta ya le dio penita pero bueno ella que lo disfrute aquí está el patio vean sigue con mucho tiradero costales plásticos de este madera que cortan porque pues la necesitan ya también estuvieron colocando la escalera a su lugar ahora sí ya tenemos la escalera ya podemos subir cómodamente así se ve el patio chicas ni modo así es esto hay que ser pacientes y hay que agradecer a dios por esta construcción por aquí yo otra vez y que creen que ya me mandaron a trabajar a mí también ya les hizo lechita compañía vieron a mi bebé que estaba disfrutando de su pancito bueno ellos también ya tomaron lechita y bueno hasta yo me comí un pan dulce que no puedo pues bueno ya me lo eché y bueno vamos a ponernos a trabajar me mandaron a recoger toda la madera que ahorita les muestro por aquí ya me disfrazé ya tengo el sombrerito para que no me queme de sol y ahorita les muestro lo que yo voy a estar haciendo pero yo lo voy a hacer súper rápido antes de que ellos me ganen porque van a subir a hacer la casita de las gallinas es a darle mis chicas voy a recoger toda esta pedacera de madera que ellos mismos estuvieron aventando aquí porque les estorbaba y como ya se quita un poco de la siembra pues van a hacer la casita para regresar las gallinas a su lugar y la pedacera de madera luego a ver a dónde la acomodamos porque no la quiero tirar luego cuando se acaba el gas pues me sirve para cocinar verdad entonces sé lo que voy a estar haciendo pero súper rápido porque si no me van a ganar por aquí les muestro estas compritas que acabamos de realizar el día de hoy las hicimos en el mercadito o en el kianguis y también en la tienda de materias primas este donde más en la tienda tres veces ya saben que son nuestras tiendas verdad por aquí en la tienda tres veces estuve comprando esta harina porque voy a hacer un pan también estoy comprando estas tostadas este chocolate que ya lo abrimos porque ya tomaron leche con chocolate y que más compré ahí a compré un pollo que ya puse a cocer una pechuga de pollo y también compré este para seta mol es lo que estuve comprando ahí nada más en el tianguis compré nopales porque ahora sí ya se nos acabaron los nopales compré nopalitos compré zanahoria compré un kilo de aguacate chile verde calabaza y también compré dos pimientos esto lo que compré en el tianguis hay esta bolsota ahorita les muestro que viene en esa bolsa y compré tortillas en la tortillería compré estos tomatitos cherry para la ensalada en la tienda de materias primas compré sacaguate canela molida y sal de grano que también ya la pasé acá ahorita les muestro que traigo en esta bolsa que también son verduras aquí en esta bolsa de todo lo que viene aquí pagué 60 pesitos ahorita les muestro de lo demás pues la verdad es que ni me acuerdo bien pero de la zanahoria creo que fueron 2 por 15 de la calabaza 2 por 35 los nopales 10 los chiles 10 pesos el aguacate 25 no compré cebolla porque sigue cara y está súper súper fea y tomate también no compré porque también tengo igual que tomate vean esto aquí están los rabanitos sus hojas ya están medio amarillas pero no importa ahora no nos las comemos compré estos quelites no sé cómo lo conozcan la verdad es que yo tampoco me acuerdo creo que mi pueblo le decía colita de caballo no estoy segura huele delicioso el pápalo y ahora sí compré cilantro porque voy a hacer este un guiso con cilantro y ya no tengo las macetas bueno tengo un poquito entonces compré cilantro compré este brócoli también que estaba de a 20 pesos el kilo creo que fueron 10 y compré este esta col fueron 10 pesos también y esta lechuga está en 15 pesos porque como hace calor estamos comiendo muchas verduritas y es todo lo que estuvimos comprando en el yanguis en la tortillería en la tienda tres veces en las materias primas y pues así se ven las compras pues para la semana este lado vamos a hacer unas mojarritas por aquí ya las tengo listas marinadas con limoncito sal pimienta ajo y aquí ya tengo también harina me gusta pasarlas por harina siento que así se fríen más fácil no se rompen aquí a la harina le puse igual otro poquito de ajo en polvo y pimienta y otro poquito de sal entonces voy a mezclar un poquito y vamos a empezar a freír nuestras mojarras porque hoy es viernes viernes de vigilia y no se come carne según esto para los que somos católicos verdad pero bueno ustedes coman lo que tengan ya tengo el sartén sote con un chorro de aceite que se caliente bien para que se empiecen a a cocer a dorar las mojarras por aquí le damos su buena revolcada en el este en la harina y se va directo al sartén vean así quedó nuestra comida la mojarra con un poco de ensaladita es una ensalada de lechuga zanahoria y tomate cebolla y también le puse rabanitos que estuve comprando y así se ve obviamente que también estuve haciendo una salsita de ciruela bien rica deliciosa mi esposo estuvo preparando un guacamole y la verdad es que le quedó delicioso y puede ser lo que estaremos comiendo el día de hoy provechito si vas a comer si andas en busca de tacitas pues mira aquí te muestro estas hermosuras que ya llegaron a bodegorrera para el día de las madres como se adelantan con las temporadas verdad ve esta nada más de cristal con su corazoncito que dice que para ti mamá para la mejor mamá bueno dicen diferente están en diferentes modelos colores y su precio está bueno súper accesible ya te subí un vídeo corto donde te menciono los precios más a detalle de todas estas tacitas por si no lo has visto pases a verlo y pues mira aquí están estos tarros con su popotito están bien preciosos y de verdad que no están caros me parece que cuestan 30 pesitos pero nada te invito a que te suscribas a este canal de vicky comparte que es variado tenemos de todo un poquito y tal vez algún vídeo pueda ser de tu interés déjame tu dedito arriba y yo me despido nos vemos o nos escuchamos en un próximo videito bye bye